Momentos con Dios Reflexiones para cualquier época, año, día, hora, totalmente atemporales. Porque hay momentos en la vida para buscar a nuestro Creador y recuperar la esperanza. Bienvenido a Momentos con Dios Libertad para tu vida Hola, te saluda tu amiga Cata. Y juntos compartiremos Momentos con Dios. El tema de hoy se titula Enseñame a orar. Romanos 8.26 nos dice Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Frecuentemente cuando oramos, no tenemos ni idea de cómo orar o por qué orar. Debido a que no podemos ver el futuro, oramos egoístamente, pidiéndole a Dios que solucione nuestros problemas de la manera en que creemos debería arreglarlos. Pero muchas veces, si Dios nos diera lo que pedimos, habría un resultado miserable. Por eso, es importante pedirle a Dios sabiduría y discernimiento. Nuestra oración debe ser Señor, enséñame a orar. David, el salmista, oró en el Salmo 119.144 Dame entendimiento para poder vivir. Sabía que necesitaba la dirección divina de Dios en su vida para ayudarlo a evitar malas acciones. Podemos reclamar la promesa de Dios en Santiago 1.5, donde Él promete darnos sabiduría si la pedimos. Sí, Él nos dará el entendimiento y el discernimiento que necesitamos para que sepamos que orar y orar siempre para que se haga la voluntad de Dios. Esto es tan críticamente importante. Si pudiéramos ver el final desde el principio, realmente no lo querríamos de otra manera. Que el camino de Dios Hasta aquí nuestro Momento con Dios. Mañana nos encontramos de nuevo. Que Dios te bendiga. Momentos con Dios Puedes seleccionar tu tema con una sola palabra, en cualquier momento de tu vida, o compartir este audio con aquellas personas que más aprecias. Momentos con Dios Es libertad para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!